¡Rogelio Ramos! ¡No, hombre! ¡Adelante, Máster! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonita presentación, hombre! Y me quedé corto. Si te vas media hora, puedo estar diciendo cosas. Casi, pero malas. Ya oí, cabrón, cómo hablas de tus invitados. Dije, la madre. Voy a ver el otro programa porque me vas a tirar mierda de pinche viejito. ¡A huevo! Yo sería incapaz. Escucha esta palabra. ¡No, qué chingada madre! Escucha esta palabra. Incapaz de ni siquiera decir cualquier cosa ni que se acerque a algo negativo de su persona. No, está usted muy jodido y yo peor porque... Me lo bloqueas, cuando se vaya, me lo bloqueas. Porque seguro me va a tirar mierda de viejillo, de jodido. ¡No, qué chingada! Y bien harías. No, no, ¿cómo cree? Siempre a donde voy lo presento como usted es y lo que ha sido en mi carrera y en todo, como debe de ser, señor. Entonces, por eso es que lo invité, para que la gente esté... Hombre, pues, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Te dejo un ratito con todos estos pelados que tengo. Oye, pero de veras estoy muy nervioso porque como hablaste de tus otros invitados, dije, pinche Zagán, me va a tirar... ¿Cómo cree, Rogelio? No, estoy seguro. Y fíjate que se me están ocurriendo dos cosas que me las voy a guardar, güey, lo más probable. Hasta el otro martes. ¿Por qué? ¿Que si es el dueño de Tacos Don Pancho? ¿Yo o él? ¿Yo? No. Ojalá, güey. Pero los vamos a comprar ya. Todas las pinches taquerías... Ah, que se parece al Tacos Don Pancho. ¿Dónde está Don Pancho? ¿Dónde está este Tacos Don Pancho? Está un pinche raso. Yo estoy canoso. Canoso. Don Pancho, pero se pintó. Mira, se ve muy, ¿verdad? Que se pintó, güey. Ojalá. Ya tengo un chingo de años. Yo ahí se ve muy... Ahí está. Ahí hazle más brilloso para que se vea canoso en Don Pancho. No, y también se lo vayan con Don Pancho porque está cumpliendo 50 años. Ponle que empezó a vender tacos a los 25. Se detiene 75. Se queda con su público, maestro. Gracias. Un gusto. Un gusto. Pásenle por acá. Muy amable. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar esta noche aquí en esta invitación que me hizo José Luis Agar con tantos grandes compañeros, tan chingones todos. Juan Manuel Paparazzi, Hernán, el otro Ricardo Jaime. ¿Dónde está el Pini? ¿Dónde está? Acá. Es que de repente... No, no, no. No sean culeros. No, porque está oscuro allá. ¿Ok? Y para mí es un placer estar esta noche aquí y después de que oigo que le están tirando al Santos, que le chingan... ¿Usted ya le va a dar al Santos? Pues sí le va a dar al Santos porque soy de Torreón, pero sinceramente yo no sé quién va ganando, cómo está el pedo. No sé, güey. Y lo que sí sé es que la afición de Monterrey está cabrón para el fútbol, güey. Y yo sí es un tema que aquí en Torreón no quiero tocar porque... Digo, aquí en Monterrey no quiero tocar porque como que nomás aquí tigres y rayados y no aceptan a ni madre nadie más, güey. Entonces está muy cabrón. Yo le voy al Santos y me vale mar lo que piensen. ¿Ok? Entonces ya, nomás hasta ahí quería aclarar lo del Santos. Y ahora que voy a subir, me dice mi hijo, oye, papá, en lugar de que avienten las pinches rutinas, avienta chistecillos. Acá leo, tranquilos, porque ya ves que el programa de Sagar siempre son muy decentes y nadie dice chingaderas de nada. Y yo, nadie se encuera, nadie se pone pedo, nadie nada. Entonces yo chistes pues no sé muchos. Y dije, bueno, pues unos tres, me voy a aprender. Tranquilones, chistes finos, ¿me entiendes? Y pues bueno, ojalá que no haya ahí alguien que se ofenda. Dicen que llegó un vato encapuchado y la chingada a un banco con una pinche pistola, dijo el vato de la frente. ¿Dónde está el gerente del banco? Dijo, no, señor, es la señora, pero pues es que... No, 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 lléveme con la pinche gerente del banco. Y ahí lo lleva, cabrón. Dijo, señor, aquí el señor quiere hablar con usted. Dijo, ¿usted es la gerente del banco? Dijo, sí, señor, nada más déjeme explicarle. Este, este no es un banco común. Me vale madre, ¿usted es la gerente sí o no? Dijo, sí, señor, nada más déjeme le explico, chingado. Dijo, no me explique ni madre. Abra la pinche caja fuerte. Dijo, señor, no es caja fuerte, permítame explicarle. ¿Me permite? Este es un banco, señor, pero es un banco de semen. Dijo, me vale madre, abre la caja fuerte. Dijo, entienda, señor, chingado, que no es una caja fuerte, es un refrigerador, señor. Dijo, ábreme la pinche caja fuerte en este momento. Y la señora abre el refrigerador. Ahí está, ahí está, no hay dinero. ¿Ya vio? Dijo, ¿qué son esos pinches frasquitos que están ahí adentro? ¿Qué? Pues son frasquitos, son muestras. ¿Muestras de qué? Pues de semen, señor, son muestras. A ver, a ver, pásame uno. Y se lo pasa, el güey lo ve, ¿verdad? Dijo, a ver, ábralo. ¿Ya vio? ¿Mire? ¿Ya vio? Dijo, ¿qué es eso? Pues le estoy diciendo, chingado, es semen. Vea el frasquito. Dijo, áh, ok. A ver, agárralo. Y la señora lo agarra. Ya, ya es convencido que no hay nada que robar. Y el güey con la pistola, tómeselo. Dijo la señora, perdón, tómeselo, tómeselo. Dijo, señor, es que, tómeselo, hija su pinche. Tómeselo, cabrón. Y la señora, ay, Dios mío, ay, qué vergüenza. Dijo, tómeselo, tómeselo, hija su pinche. Tómeselo, es un chiste tranquilo, porque no quiero que se ofenda nadie, ¿verdad? Dijo, tómeselo, dijo, ay, señor. Y se entra el segundo, dijo, ajá. Porque hacen hebras, ya hebras, sí. Sí, como pulque. No sé, nunca he probado el pulque. Y entonces, vamos a la chica. Dijo, ay, hijo, el otro. Y ahí llevaba tres, cuatro. Ya para el sexto, la señora, el sexto de recipientes de seme, la señora, el sexto, se la aventó. Ahí está ya, ya vio que aquí no hay nada que robar. Y el vato se quita la capucha, güey. El vato era el marido, dijo, ya ves, vieja. Nomás la primera vez, ves, es que esto ya después le agarras gustos, nomás no le agarras mucho. Fíjate, son chistes decentes, para público decente, para público muy decente. Déjame contar otro, sí, también igual decente. Un día llegó un, sí, sí, chistes, no voy a contar chistes fuertes. Llegó una muchacha ahí a confesarse con el padre. Dijo, padre, padre, me quiero confesar, dijo, dime, hija. Dijo, oiga, padre, es que le quiero preguntar una cosa, padre. Dijo, dime, hija, dime, usted, aunque sea padre, ¿sabe cosas de sexo, padre? Dijo, pues, en teoría, en teoría, debo saber pura teoría, pero sí, sí sé algunas cosas. Dijo, es que le quiero preguntar una cosa, padre, de sexo, a lo mejor usted no sabe, yo no sé. Dijo, a ver, dime, hija, yo en la medida de mis posibilidades te voy a sacar de duda. Dijo, es que mire, padre, el otro día fui a la casa de mi novio. Y estaba la puerta abierta y, pues, o sea, sin llave y me metí, malamente, por esto. Déjame le explico, chingado, padre. Entonces me meto y oigo la regadera así, chss, y cuando hacías la regadera, no, chss, así. Entonces me metí al cuarto y luego lo veo que se está bañando porque la puerta del cuarto estaba abierta, nada más hacía la cortina. Dije, ay, se está bañando la regadera porque se oía chss, la regadera se oía chss y él adentro. Y luego, dijo, pues, lo que pasa es que yo, padre, o sea, le corrí la cortina así para verlo, padre. Estaba encuerado, padre. Dijo, pues sí, me dijo, pues así se baña la gente encuerada. Dijo, pero es que él estaba todo encuerado. Dijo, así se baña la gente, todo encuerada. Y luego, hija, dijo, es que, padre, él estaba con los ojos cerrados así porque se estaba enjabonando así. Yo lo vi todo encuerado y le vi una cosa que tiene una cosa, padre. Y no, nunca se la había visto, padre, una cosa en medio de las piernas, así. Ay, no sé cómo es. ¿Usted también tiene esa cosa, padre? Dijo, en medio de las piernas, las rodillas. No, no se haga pendejo, padre. No, es una cosa así en medio que, como un racimo, padre, como un racimo así, le caía así. No se le caía nada más, así. ¿Sí sabe cómo, padre? Dijo, pues sí, más o menos. Entonces, ese como racimo, padre, tenía una cosa bien rara arriba, así como una, como un ganchito así, arriba. Bien raro, padre. Dijo, sí, es el pene, hija. Es el pene. Dijo, ah, pene, mire, así se llama. Sí, y el suyo, ¿cómo se llama, padre? Pene, igual. Dijo, a mí, tocayos. No, así se llaman todos. Pero, ¿qué es lo que quiere saber, hija? Dijo, mire, cuando él estaba bañando, pues yo le vi el pene ese que usted dice que le gusta. Dijo, no, 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 yo no dije que me gusta, yo dije que así se llama. Dijo, ah, bueno, pues eso. Y entonces tenía como un pellejo así bien raro, padre. Una cosa bien extraña que yo le veía así como, como un encapuchón así, padre, así, como un gorro del cocusclán, pero al revés así, así. Metido así, padre, como un pellejo, bien raro, como un pellejo. Dijo, ese no es gorro del cocusclán, es el prepucio. Dijo, ah, ¿es chino, padre? Dijo, no, no, a ver, prepucio. Dijo, ah, prepucio, entendí yo. Y entonces, padre, ¿y luego qué quiere saber, hija? Pues que cuando mi novio se quitó así ya el jabón de la cara y todo el champú, se le desapareció el prepucio, padre. Se le desapareció. Dijo, ¿cómo que se le desapareció? Sí, porque el pene que le gusta a usted se hizo así como que más grande, como que más grande, padre, así. Y el confucio se fue, el confucio se fue. Y entonces así, se puso así como enojado, padre. Tu novio. No, el confucio se enojó así. Y luego, hija, tuvo una erección. Dijo, no sé, ¿quién ganaría? Una erección, hija, tuvo una erección. Entonces cuando le vi ya que estaba así, se me quedaba viendo bien feo. Tiene un ojito que se me quedaba viendo así, padre, así. Con un ojito bien abierto, así, padre. Una cosa horrible el ojito. Dijo, no se llama ojito, hija. Es el meato urinario. Dijo, ah, sí, pues me ha tocado verlo así ya más o menos de cerca. Dijo, pero yo le quiero hacer una pregunta, padre, ya todo eso es lo de menos. Como a unos, ¿qué le diré, padre? Como a unos nueve pulgadas atrás del meato. Pues le vi unas bolas bien feas, padre. Unas bolas así, todas a morba, todas bien feas. ¿Cómo se llaman esas bolas? Dijo el padre, ah, cabrón, nueve pulgadas atrás del meato. Pues yo tengo los riñones, mi hija, no sé qué tendría ese cabrón. Y cuando es, pues su pinche madre, güey. Y me acordé porque Pini mencionó a Saga. Dije, así ha de estar este cabrón, güey. O sea, con los pinches, los riñones. No sabes si son los huevos los riñones o qué, güey. O es el vecino de atrás. O sea, yo no entiendo cómo puede haber gente con esos tamaños. Porque, pues uno, pues no, la verdad, pues no, no, no. No, hombre, sí, cuando me enfermé, yo me dolió un huevo. Fui con el, ¿qué tiene, cabrón? A los hombres nos puede, a ustedes no les duelen los huevos. Porque no tienen, mija, pero los hombres, en algún momento te duelen los huevos. En algún momento y no necesitas pegarte. Cuando tienes cierta edad, te duelen los huevos porque te sientes arriba de ellos. Porque se te van colgando. Ah, su puta, ah, que la chingada sí es. Ustedes porque están chavos. Pero cuando los, ya los veré de viejos, cabrones. A lo mejor no los voy a ver, pero cuando se sienten arriba de sus propios tompeates, me van a recordar, cabrones. Me van a, a huevo, porque yo me he sentado. No, güey, es que, es feo, güey. No, deja tú que te sientes arriba de los huevos y te duela. Vale, madre, como que ya nomás dices, ah, su pinche madre. Pero cuando estás cagando y los metes adentro, güey. ¿Qué? Ah, no me digan que ustedes cagan con los huevos afuera, cabrones. El pedo es que se me olvide y le baje, güey. Los voy a recoger hasta el Golfo de México, los pinches tarantes. Ese sí es un problema, güey. Pero entonces, me enfermé de un huevo yo, porque me dolía un huevo, ¿no? Que finalmente no fue un huevo, fue el riñón. Pero a mí me dolía mucho el huevo. Y le digo a mi vieja, oye, fíjate, mi amor. Me anda oliendo mucho el... Y yo le decía así, güey. Hazle para que se vea de tu cuerpo, de puerco completo. Y le digo, me anda oliendo mucho el izquierdo, güey. Me anda oliendo de madre el izquierdo. Yo haciéndole así para ver si me dijo... Yo esperaba que me dijera, pues tráete la viticilina para darte una sobadita. No, güey, pinche vieja. Le mandó se las uñas y me dijo, ¿y qué haremos, oye? Porque pues yo ni médico, ni enfermera, ni paramédico, ni ambulancia, ni tu puta madre. Porque siempre aprovecha para mencionar a mi puta madre. Y ni tu puta madre, nada. Siempre me dice así, güey. Y luego quedara y dije, pues no sé, ¿ve con un doctor que te atienda? ¿Un doctor, güey? ¿Cuando te duele? Pues no sé, güey. No sé, güey. Tú vas con un especialista. Un diente vas con el dentista. ¿Sí? Pero cuando te duele un huevo, güey. Un ojo con el oculista. ¿Cuando te duele un huevo? Dije, pues... Con el tanatólogo. Yo por... ¿Qué? O sea, por la raíz etimológica de la palabra, dije, el tanatólogo. Y fui con el tanatólogo. Le dije, doctor, dice que me anda doliendo un chingo un huevo. El vato me dijo, no me diga. No, si no... ¿A poco se nota? Le dije, si no le digo cómo la mamá lo va a curar. Dijo, no, 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 no. Lo que le pregunto yo, le digo, lo que le digo es que no me diga porque pues yo no lo puedo ayudar. Le dije, ah, no. ¿Por qué? ¿Qué no es usted? Dijo, sí, sí, yo soy, pero soy tanatólogo. Le dije, pues por eso yo quiero un pinche especialista. Yo mis tanatas los cuido con el mejor. Dijo, no, no, señor. Yo, nosotros vemos lo de la muerte, lo de los desapegos. Le dije, ah, no. Este lo traigo pegado y vivo todavía. Entonces, usted no hace usted. Y fui con otro doctor, güey. Fui con otro doctor. Le dije, oiga, doctor, fíjese que pues me anda doliendo mucho el izquierdo. Y me dice el vato, pues ahora sí, valió madre, amigo, porque yo soy doctor en derecho. Le dije, a su puta madre, qué pinches especialistas, cabrón. Le dije, no tendrás un primo zurdo que me atienda. Le dije, no, no, señor, en derecho, en leyes, vaya con un urólogo. Yo fui con el urólogo. Le dije, oye, doctor, me anda doliendo un chingo el huevo. Y el vato me dijo que el dolor del huevo era un reflejo, güey. O sea, yo no entendí eso porque te han pegado en la rodilla y le haces así, güey. Ah, cabrón. Y el del huevo dije, ¿de dónde chingado será el pinche? O sea, ¿qué me duele? Que me duele, o sea, que el reflejo es el huevo. No sé, güey, que alguien me dio un zapi. Ah, su pinche, no sé, güey. Entonces, y luego, ¿qué vamos a hacer? Dijo, este, vamos a tomar una tomografía del huevo, unas radiografías de los riñones y del huevo, porque a lo mejor tiene piedras en los riñones. No mames, güey. Me tomé la pinche radiografía y efectivamente traía yo piedras en el riñón. Y el vato me dijo que me las iba a sacar las pinches piedras, güey. Te meten una camarita por el pito, güey. Me dijo, le vamos a meter una camarita. No dijo pito, porque los doctores son educados, ¿no? Dijo, por el conducto del pene. Ah, su pinche madre, o sea, cuando dices, se te antoja, güey. Ah, cabrón, debe estar. Pero ya cuando sabes que es por el mero pito, güey. Dijo, vamos a meter como una… ¿Se ha visto los de Soriana que agarran los muñequitos así y se los trae? Así vamos a meter una camarita para ver dónde está la piedra y le vamos a meter la chingadera por ahí. Y le vamos a traer las piedras. Le dije, una cámara, cabrón. No, le dije, pues, o sea, yo me imaginé. Le dije, no, doctor, una cámara, no, no. O sea, yo me conozco. Dije, no, no cabe una cámara ni a putazos. Cabe una pinche cámara. Yo me imaginé una cámara como esta y dos vatos ahí atrás. Y dije, no, no, no va a caber, güey. No, no, no. Esto es ni por el culo, güey. Menos por el piso. No, no, no va a caber, güey. Se me hace que le voy a quedar mal. Pues, yo me conozco. Dijo, no. Y el vato todavía en seguro me dijo, oh, yo he operado varias veces. Le dije, pues, habrás operado a Saga y algún pariente de él, cabrón, porque a mí no me cabe la pinche. Total, que para no hacerte el pinche cuento de algo, me sacaron las pinches piedras y todo. Pero sí está muy cabrón cuando te enfermas de algo a la edad de uno, güey. Está de la chingada, güey. Entonces, yo me cuido un chingo. Ahora con lo de la, con esta pandemia, güey, encerrado, güey, lavándote las manos un chingo. Fíjate, me lavé tantas veces las manos, compadre, que de tanto lavarme la mano. El otro día vi un examen de prepa aquí escrito, güey. O sea, de cuando estaba en la prepa, güey, me lavaba un chingo de veces las manos. Y dije, ah, cabrón. Un examen de química de prepa. Dije, a la ver, no mames, güey. O sea, me lavaba las manos un chingo. Y luego me decían, porque estoy aburrido de amar. Digo, es que estoy bien pinche aburrido. Aquí en la pandemia está de su puta madre. Y me dice el vato, aprovecha y conócete a ti mismo. Digo, pues ese es el pedo que me cago los huevos. Yo mismo soy insoportable hasta la madre. Ahora entiendo a mi vieja, güey. No, que mi vieja en esta pinche pandemia hemos tenido pedos, güey. Al principio empezamos a toda madre. Porque pues no, no vamos a salir a toda madre. Tele, viendo películas y trague y trague. Porque nos dijeron 15 días, güey. Como quiera, 15 días está con madre, güey. Pero ya llevamos desde marzo, güey. O sea, ya sé qué color tiene el cabello. Mi vieja no sabía, güey. Ale, pinche. Es otro pinche pedo, güey. O sea, tiene raíces africanas, porque tiene raíces negras desde acá hasta acá, güey. Y hemos estado juntos y nos peleamos por puras chingaderas. Ahorita sí pienso, güey, que como quiera. Si doy positivo, 15 días sin verla, güey. Pues no está tan mal. O sea, lo estoy pensando, güey. Lo estoy pensando, güey. Porque digo, sí, lo estoy pensando. Y vamos con el doctor. Le dije, oye, nos hemos sentido mal. A ver, vamos a hacer la prueba y la chingada. Y mi vieja ya, o sea, ya ves que tiene el doctor en el escritorio aquí y tú acá. Dijo, pasa señora. Y pasas. Y los divide aquí en la chingadera, güey. Y la vieja queda de aquel lado, pero yo estoy guachando al doctor de aquí para allá, ¿no? Y le dije, oye, doctor, ¿verdad que dormir ahorita en el mismo cuarto no está bien, ¿verdad? Y el vato de allá me hacía así, güey, como diciendo, ¿digo que sí o que no? Le dije, no, dije que no, dije que no. La consulta costaba 800 bolas, güey. Me cobró 4 mil, pero me vale madre, güey. Porque dormíamos juntos, güey. Y luego tosía. Antes, güey, puta, era un pedo. Te tirabas un pedo, güey, y tenías que toser para esconder el pedo. Ahorita es al revés, güey. Toses y te pedorreas para que se les olvide la pinche tos porque sácate a la chingada. Entonces, yo he estado ahí muy metido en este pedo. Así es. ¿A poco ustedes no se pedorrean? Todo el mundo se pedorrea. Y más para cubrir la pinche tos. Yo he estado muy metido en este pedo de la pandemia sin salir y sin la chingada. Y hemos estado viendo. Yo tenía miedo, güey, que me va a decir este cabrón. Y la próxima semana lo va a decir. Yo tenía miedo a envejecer, va a decir este güey. Pues no te dio tanto, ya sé. Pues muy culiado no estabas, puta. Yo tenía miedo a envejecer, yo tenía miedo a cumplir años. Qué pendejo, güey. Porque si no envejeces, de la vejez que sigue, pues la muerte, güey. Si no envejeces, te mueres. Entonces, yo dije, no, pues mejor sí envejezco yo. Pero yo quería envejecer, güey, sin que tuviéramos pinches, se te atrofie nada, porque de viejo, güey, empiezan los pinches problemas muy cabrones, güey. Muy cabrones. Algunos hasta de jóvenes, por ahí dijo alguien ahorita aquí, me dijo, ah, pues Juan Manuel, que a los 50 ya empieza el amiguito. Imagínate uno, güey, yo 60 años, cabrón, con la misma vieja ahí, güey. Tengo que engañarme a mí mismo, güey. Sí, güey, tengo que tomarme chingo de Viagras, pero chingos, chingos, Cialis, Viagras y Levitra y su puta madre. Y aparte hacer la pinche onda de que me va a coger un pinche viejorrón nuevo, güey. Y yo lo que no sé es mi vieja que está tomando, güey. Porque ella no se toma ni madre y ella no quiere coger ni conmigo ni con el que se imagina ni con el que se imagina. No, qué huevo. O por lo menos que yo me dé cuenta. Porque las mujeres, o sea, huevo. Las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres, güey. Mucho más, güey. Tú, cuando tú andas viendo a ver si te gusta una vieja, tu vieja ya sabe que te gusta antes de que tú la conozcas, cabrón. Porque te dije, oye, fui, así es, cabrón. Fui a tu oficina ayer y no te vi. Algo es que tuve que hacer unas cosas ahí afuera. Fui a hacer unos pendientes. Vi una vieja, una morena, sexosa, putísima, ¿verdad? Se le ve lo puta. ¿Te gusta esa vieja? Y tú, te dice eso, güey. Y tú no sabes cuál vieja, mi amor. Ay, hasta pendejo. La morena, esa nalgona. ¿Te gusta la pinche zorra esa? Se te ve la pinche cara de que te gusta la pinche vieja esa. Y tú, no, pues, pinche, no la conoces, güey. Pasan tres días y ves a la vieja y dicen, no mames, esto es lo que dice mi vieja huevo, esta es, güey. Tu vieja te conoce los gustos, güey. Ella sabe cuál vieja te va a gustar, sabe cómo está el pedo, güey. Antes de que te guste una vieja, tu vieja ya la vio, ya la descubrió, ya sabe cómo está el pedo. Y mira, güey, luego las señoras se enojan. Yo tengo una amiga que es esposa de un amigo que está enojada porque el vato se encueró en público en un programa. El vato se encueró en público en un pinche programa de él al punto pedo. El otro cabrón invitado que traía se bajó los pantalones quedó en el bóxer y el güey enseñando las pinches le dio un mame. Fíjate, pues cómo no se va a enojar la señora, güey. O sea, dile, le hubieras dicho a aquel vato, güey, que el sexo oral es platicado, güey. Sí, vamos a tener sexo oral platicar, no que te dé un pinche mame. Entonces, yo me imagino que la esposa de este vato está enojada porque el güey enseñando todo el pedo, güey. ¿Tú crees que ahorita las amigas no digan ay, no, 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 qué bárbaro. Te casaste con este güey por su dinero, porque, o sea, qué otra explicación pueden tener las amigas, güey. O sea, no la bajan de vieja interesada. Ese es su pinche coraje, güey. Porque van a, sí, güey, porque todas las amigas qué bárbaro, hombre, este cabrón, pero qué le viste a este pendejo, claro, le debe estar yendo muy bien en los bares, porque, pues, sin otra pinche explicación y ya, claro, que ya llega y ahí viene el interesado y la chingada y viene la mía. Ah, huevo, güey, por eso es el pinche coraje de la esposa de este güey, porque te imaginas la pinche vergüenza, güey. Te imaginas la vergüenza que digan ay, pinche madre y ahora sí, porque así es el pedo, porque ni modo que tenga celos, güey, de qué chingados celos de qué, güey. Ahora, hay mujeres celosas a lo pendejo, güey. Hay mujeres celosas que yo le digo ¿usted cel a su marido? Sí. Y veo al marido y digo no mames, cabrón, ¿usted por qué le habrá agarrado peda, marihuana, cómo chingados se casó con esa pinche güey tan feo y las viejas lo celan a los vatos tan feos, güey, que no sé si sea el caso tuyo de fealdad, sí, pero de que te cele tu vieja. No, entonces, la señora está enojada por ese pedo, güey, porque el vato pues ya va a conocer todo el p... Imagínate, güey, nomás que diga... Yo creo que tu vieja se empezó a hablar a sus amigas ¡Ay, una disculpa! Van a pensar pero era nomás este cabrón pero cuando nos casamos tenía sus cachos buenos ahorita, así está muy jodido y los calzones le dije cámbiate pero le valió madre es un pinche puerco tener que andarse disculpando está cabrón, güey, está muy cabrón y aquí mi compadre pues ya tiene buen rato casado, güey, ya sabe lo que es el pedo de que no te hablan en tu casa que es una chulada, güey, es una chingonería no, de verdad, güey, no hay nada más chingón que tu vieja está enojada que no te hable mi amor los primeros cuatro o cinco días, güey porque luego pasa más tiempo, güey y los hombres somos dependientes de la madre, güey y quieres que te hable la vieja, le dice ya me voy ¡Ey! ya me voy ¿Te vale madre? nomás te voy a decir una cosa porque uno es cabrón, güey aquí vives en esta pinche casa y en algún momento me vas a hablar a mí y yo me voy a portar igual de culero que tú y no te voy a contestar nomás fíjate cómo eres, eh nomás fíjate cómo eres para que no digas porque me eches de culpa a mí siempre fíjate cómo yo me estoy portando buena onda contigo ¿no me haces caso? ¿no vas a hablar? te vas, güey te vas o sea, la vieja no te pela la vieja puede estar viendo en la tele oyéndote y caerse cuenta que no está viendo yo no sé cómo le hacen, güey yo sí me desespero un chingo yo volteo ah, ¿cómo chingas? no, las viejas no las viejas están acá le cambian la pinche tele pasan dos, tres días y otra vez en la noche, güey voy a salir hoy en la noche voy con los compas voy a salir la vieja viendo la tele te vale madre, ¿verdad? si supieras a dónde voy hijo de su pinche madre si supieras, güey ¿te digo? ¿te digo dónde voy? no, para que te acabes de cagar porque me vale madre que no me haces para que te acabes de cagar ¿te digo? y la vieja viendo la tele no me crees, hija la chingada ya me voy y no sé si voy a llegar temprano o no ¿eh? ¡hey! ¡hey! no sé si voy a llegar temprano o no y la vieja no te voltea ni a ver, güey se concentran cabrón, güey así ya me voy, güey sales, güey ¿a dónde chingas vas? casado, güey con todos tus amigos casados a un Oxxo solo, güey compras la revista Fama o alguna mamá de esas estás leyendo, güey dos chéves y luego te eches así más chéve para llegar estás solo, güey ¿quién chingados te va a acompañar, güey? cuando ya pasan más días, güey si quieres que tu vieja te hable, güey ya me voy voy a trabajar ¿no me vas a hablar? vamos, dime vamos a estar chingando ¿no me vas a hablar? dime si me vas a hablar sí o no ¿me vas a hablar sí o no? ¿sí o no? dime pues si no te contesta, pendejo pues quiere decir que no, güey pues ¿para qué le preguntas? dime ya me voy a trabajar traigo un pinche problema en la oficina dime que Dios te ayude ya me voy dime que Dios te ayude dime que Dios pinche madre que Dios te ayude, dime y la vieja no, güey no, no eres tan pendejo que tú solo lees así, güey que Dios te ayude tú solo, güey a huevo que Dios te ayude que Dios te ayude y la vieja vuelve una para otro lado huevo señora fíjese bien el momento en el que usted ya tiene dominado todo el pedo cuando el vato le dice ¿sabes qué? me vale madre escúchame bien me vale madre que no me escucha voltea a verme para que me oigas fíjate que pendejo como si te viera con los ojos voltea a verme chingada madre para que me oigas escúchame bien lo que te voy a decir güey me vale madre que no me hables me vale madre tú me vas a hablar un momento y te voy a mandar a la chingada nomás acuérdate de una cosa y tenlo presente que no se te olvide un pinche segundo aunque no me hables y ahí viene la frase cabrona que quiere decir que usted ya chingó nomás fíjate en lo que te voy a decir tú eres muy cabrona yo soy más cabrón que tú y te vas güey señora ya sabe usted este pendejo está empinadísimo hasta la chingada porque en algún momento vas a llegar con alguna madre para contentarla güey porque los hombres no podemos vivir sin que la vieja nos esté retroalimentando de lo pendejos que somos porque no hay nada mejor para retroalimentarte de que eres pendejo que tu mujer güey no hay nadie más que te conozca lo pendejo que eres que tu vieja y te lo dicen de una forma ay mi amor es que no eso no o sea dices soy pendejo pero me quiere güey o sea te sientes un pendejo valorado que no es lo mismo que cualquier pinche pendejo que nadie lo pele ah no a huevo güey entonces tú te sientes valorado ay mi amor no es que a ver papi ven y peor si los hijos están grandes y la vieja se quiere sentir mamá todavía güey el otro día en la casa güey viendo la tele mi vieja y yo ya pues ya estamos metabeles los dos güey viendo la tele digo no ves que sabes que gola ay te hagas el cabeza chinga y dijo tápate la boca cuando bostezes dije a chinga mi mamá güey te quieren corregir todo el pedo güey tápate la boca cuando bostezes y no te comas las uñas córtate las uñas de los pies a chinga tu madre güey o sea es como mi mamá güey nomás que mamá me lo decía con cariño güey mi vieja no güey cocina güey ahí está eso de comer lo peor que le puedes decir a una mujer así güey te salió colmar el arroz mi amor está muy rico pues sabes que güey si ahí vas pero tú no le llegas al que hacía mamá güey no güey entonces yo me acuerdo la primera vez que le dije eso a mi vieja teníamos como cuatro meses de casado me dijo no me digas y porque no basta que te lo haga tu chingada madre o tus dos hermanas las putitas yo le iba a reclamar güey pero pues yo conozco a mis hermanas si son putitas dije pues como reclamas tú güey no no sí y putitas con lo que les cae porque tú dijeras tan buenas escogen no con cualquier chingadera güey o sea sí de veras güey es más si quieres te les presento güey agarra cualquier mugre pinche porque sí ya después de que todo el mundo te vean pelotas ya no puedes exigir mucho o sea oye te veían acá triunfador de amada de sagar come divar ochenta y dos tantos mil cabrones viéndome y luego sales en casa no mames güey no no mames güey porque me va a chingar el 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 la semana que entra huevo huevo entonces yo trato de y y entonces sí eres chingón cuando tu vieja o tus hijos te te mandan mensajes de que estás pendejo güey porque yo por ejemplo yo era yo era pendejo desde niño güey me acuerdo perfectamente desde niño güey mi papá me dice venme para acá Rogelio mande papá yo en primaria güey a ver traete el cuaderno vamos a checarlo de las tablas sí papá pero mi papá era a la antigua güey para darte las pinches cinco por ocho y yo así cinco por ocho no 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 que usted no diga cinco por ocho cabrón usted dígame el resultado yo digo cinco por ocho y usted me dice el resultado pero cuando te preguntan cinco por ocho y tú dices cinco por ocho es que te estás dando tiempo güey sí porque te la sabes desde el uno cinco por uno cinco por dos entonces el cinco por ocho es dar el cuatro el cinco el cinco cinco por ocho cinco por ocho cinco por ocho sí ¿cuarenta? ¿cuánto? así por Dios que esto pasó güey en la vida ¿cuánto? y yo todo culiado cinco por ocho cinco por ocho treinta y cinco treinta y cinco y mi jefe le ponía un chingazo en la mesa ¿cuánto chingada madre? ¿treinta y cinco? ¡cuarenta! ¡cuarenta! cinco por ocho ¡cuarenta! cinco por ocho ¡cuarenta! y yo bien pendejo le decía pues eso te dije pues es que no estaba seguro cabrón usted tiene que estar seguro mea pinche viejo güey no mames así me así me no güey cuando me enseñó a manejar compadre mi jefe o sea abuso infantil güey doce trece años oiga amigo a ver venga no pues ya le alcanza los pedales yo me imaginaba al viejo con que viendo niñas le alcanza el timbre o sea haciendo sus medidas él güey sí usted ya le alcanza los pedales este ¿tú jefe a qué edad te enseñó a manejar a típini? ¿tú bien no? no sí es que sí está cabrón sí no lo ha enseñado entonces me decía mi jefe venga para acá yo doce años güey ya mi jefe aquí en el en el carro y yo aquí prenda el carro mi hijo mi jefe traía los carros todos dados a la chingada prendalo mi hijo chinga de madre y luego mi jefe chinga de madre yo pues qué güey pues nada más le estás dando la pinche llave o sea ¿por qué se cagaba conmigo tú dijeras le dices así no no güey y yo volteaba con mi jefe como diciendo o sea yo mi jefe se bajó güey me dijo ábrele ahí ponle la chingadera se parió el cofre se bajó güey y luego me dijo este a ver mira se me hace que está ahogado pásate tú para acá me dijo pásate tú y yo y yo le doy porque le hizo ch 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 y yo y yo aquí ¿qué qué voy a hacer güey? me dijo ahí junto a la batería esto es verífico como dice un amigo güey ahí junto a la batería del carro güey y yo 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 buscaba una batería güey tarolas y la chingada tambora tarolas y la chingada y dije junto a la batería hay una botellita chiquilla de cloralex de cloralex güey fíjate para curar el coronavirus una batería de cloralex con una liga así amarrada sácala y échale un gallito al carburador güey antes para los milenios los carros tenían carburador era una chingadera o sea y tenían un gorro carburador si te acuerdas como estaba una pincha madre así güey que le quitabas ahí la mariposa y por ahí le echabas un chorrito güey pero yo le tenía tanto miedo a mi papá güey que no le pregunté qué era gallito qué era carburador ni la chingada entonces agarro la botella le digo le echo un gallito ey un gallito al carburador le echas cuando yo te diga ey y que cuál pinche será el carburador y cuánto es un gallito güey sí cuánto de esta botellita es un gallito güey y luego le hace así ch 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 le hace así échale mi hijo y chinga su puta madre güey pues chinga su madre así todo a todo el motor güey así dije a huevo le va a caer el pinche gallito ahí al carburador porque se lo eché así güey todo güey y todo ya se acabó y le decía como agua bendita le aventaba la pinche gasolina ahora sí pinche carburador va a volar este hijo de su puta madre y luego dije a ver mijo échale un gallito más y dije ala ven y yo bien pendejo con la botella haz de cuenta aquí con la botella imagínate 12, 13 años con miedo a tu jefe güey papá papá y luego mi jefe papá 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 échale el gallo pendejo qué esperas es que sabes qué papá y le enseño la botella ya se acabó no güey no mames bajó mi papá en puta cómo que se acabó pendejo se acabó pues si venía llena ya no hay y yo le hago así mira ya no hay y le di un chingazo a la botella y me la voló así cuánto echaste todo pendejo es que yo no sé es que para mí güey un gallito pues era más o menos o sea yo me imaginaba un pollo chiquito después de poquito no sabes la medida güey una gallina más o menos un gallito pues ya un huevo o sea y dije dónde se le echaste ahí fue la cagada que yo le di güey dónde le echaste el gallito en el carburador y luego mi papá ve el motor todo mojado y luego haciendo gala de toda su paciencia me dijo dónde le echaste la gasolina pendejo no el gallito dónde chinga madre dónde él pensaba que si hablaba en sílabas se le iba a notar menos lo emputado dónde le echaste el puto gallito dónde le echaste el puto gallo dónde le echaste o sea en el carburador y y como no sé si y yo bien pendejo diciendo cosas que no sé no sé si si el carburador carbura y dije a lo mejor el alternador tampoco alterna pues yo se lo eché así en el motor pendejo echaste en el motor o sea el motor es esto así ahí te dije carburador es que no sabes qué yo ya bien culio es que no no sé cuál es el carburador y mi jefe te digo hacía gala de su paciencia me dijo este cabrón este y cuando lo hizo así me agarró la pinche cabeza y me puso verídico por Dios santo me puso la cara en la madre esa del pinche así este es el carburador este es el pinche carburador ok 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 vámonos a la chingada y lo echó a andar vámonos no ya no quiero manejar cómo chingados que no ándele vámonos puta madre ahí voy y todavía íbamos él manejando y me volteó a ver y todavía con la poca madre sacó el pañuelo límpete los hijos todo lleno de grasa o sea él me puso ahí o sea esa era la educación que yo recibí por eso es un hijo de la chingada y boleador porque recibió una educación de sus padres de la chingada ya me limpié así y luego llegamos a un lugar donde no había tráfico una colonia así residencial pero casi que estaban empezando a construir vámonos y luego yo o sea puto y digno ya no quiero manejar vámonos vámonos y ahí voy dale y luego le empiezo a dar un carro automático dale pinches carros de antes grandes empiezo a dar chingón la sensación al principio a toda madre y luego me decía me decía así me decía así ahí está ahí está un tope ha usado ha usado sí, 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 sí se va acercando ahí está ahí está está un tope así güey sí, sí, sí y pues yo sí lo vi pero yo no sabía qué chingados quería mi papá quisiera güey yo dije ahorita le voy a brincar te estoy diciendo si lo vi pero qué vos sabes qué chingada madre se pasa se frena si lo pasas así ah pues no ok ok en la esquina vas a ser alto yo dije en la esquina voy a crecer si tu papá te dice en la esquina vas a ser alto tú le crees dice puta güey ojalá llegue más alto que él o sea yo hubiera querido que te me dijera mi papá en la esquina vas a ser delgado me decía en la esquina vas a ser alto dije sí papá y me valió madre yo dije ya soy alto yo me pasé güey pero yo pensaba que ya estaba más grande dije no te dije que hicieras alto pendejo ahí le digo cómo es que que te pares cabrón en la esquina tienes que parar ok en la otra esquina otra vez te paras antes de llegar a la boca calle sí papá afortunadamente era una pinche no había nadie se veía que no venía nadie pero él para practicar en la esquina te paras sí papá entonces iba iba yo manejando güey y le freno con la pierna izquierda güey así y me dice mi papá hay que frenar con la con la misma pierna con la derecha digo es que te la tengo ocupada con el acelerador y mi papá güey por eso chingada madre tienes que frenar con la es que esto es cierto güey tienes que frenar él pensaba él pensaba que en sílabas yo entendía tienes que frenar con la misma puta pinche pierna esta esta pierna esta la otra no ¿por qué no? yo quería una explicación lógica porque o sea si yo tengo dos piernas hay dos pedales uno y uno se me sale más lógico güey y que habrá gente que no tenga más que una pierna pues se chinga pero yo tenía dos ¿por qué no? y la explicación que me dio lógica para él para mí era bien pendejo porque la otra pierna es para el clutch no tiene clutch por eso cabrón pero un día vas a traer una pinche carro con clutch pues ese día freno haz lo que te digo chingada madre haz lo que te digo no preguntes pendejadas pero el mismo pa pinche pierna con el mismo y luego se encabronaba y hablaba lo mismo chingada pierna la misma puta pierna aquí con este y este el acelerador se pichifreno chingada madre chingada madre chifarto y luego me maldecía nomás le pido a Dios que no te salgan hijos tan pendejos como a mí y mira y luego me dice dale chinga ahí voy y dice por Dios le tenía miedo a mi papá pues se me olvidaba en la esquina otra vez y luego me decía bueno chingada madre eres pendejo ¿verdad? ¿por qué? le hice alto entiende cabrón con la misma pierna con la misma pierna ok papá y otra vez y lo frenaba ya con esta y en la siguiente cuadra se me volvió a olvidar y otra vez y mi papá con su método Montessori los carros antes traían los carros los carros de antes traían un pinche asiento corrido no traían aquí nada en medio y la palanca pues estaba acá entonces el asiento era corrido y mi jefe con su método Montessori desde acá ¿entiende hijo de tu pinche madre? me dio unos pinches putazos aquí dije ah cabrón o sea así aprendí a manejar yo de verdad así aprendí a manejar automático el pedo cuando me soltó el estándar yo ya sabía ya iba a manejar automático a toda madre ya iba por los mandados y la chingada en el carro automático y un primo mío traía un datsuncillo te acuerdas de los datsun bueno estaban muy chavos eran los Nissan de antes un pinche datsun estándar mira güey primera, segunda, tercera cuarta, reversa y me lo prestaba dale güey el clutch cuando sientes que está forzado clutch y segunda y tercera no güey yo era una pinche cuerda pinches velocidades y luego me brincaba de segunda a cuarta para ahorrarme la tercera dije no güey soy una pinche riata yo para manejar estándar le voy a dar una pinche sorpresa a mi jefe güey que se va a cagar va a decir puta madre hasta me va a decir ojalá que tengas hijos tan inteligentes como yo sí pues para revertir la pinche maldición pero no me dijo y mira ahí están las pinches consecuencias entonces yo me dice mi jefe pues ya manejas bien el automático mi hijo ahora sí ya frenas nomás con la pierna derecha y ya después de los pinches putazos la roto la rota pues yo creo que ya es tiempo de que ahora sí nos vayamos al estándar órale y yo dije pinche panta y me volvió a llevar allá donde mismo güey allá donde no había gente porque pues él sabía que su hijo era pendejo y que podía atropellar a alguien pero mi jefe no traía un carro traía una pick up y en aquellos no sé cómo usted ahora el pedo pero antes la primera en las pick up era reforzada güey entonces primera reforzada no la usas güey bueno sobre todo para andar en ciudad cuando no traes carga pues no se usa en esa madre entonces me dice mi papá y papá me quería explicar cómo está el pedo y yo mira mi hijo en las camionetas la primera y lo interrumpo güey ya sé ya sé la primera la segunda la tercera y fíjate qué ojete no me dijo no mi hijo déjame te explico no me dijo ah ya sabes fíjate fíjate el grado de hijo de la chingada con todo el cariño que le tengo a mi jefe el grado de culero que pudiéndome evitar un error güey me dice ah ya sabes ah a ver chingón ponte para acá dije no pincha pantalla el viejo se va a quedar cabrón y apagó la camioneta pásate para acá ok me paso güey y yo muy chingón ya sí ya préndele le meto el gloss el gloss metido vámonos ok y le meto la pinche primera que la primera reforzada casi se va hasta el vidrio güey así si te acuerdas como estaba la pinche primera así güey y no me dijo nada de que no mijo es que aquí no no el pinche viejo al que se chinga el pendejo dale pues vámonos vámonos y le saco y él hacía más pedo güey él hacía más pedo se hacía me vas a deslucar hijo de tu pinche más hacía un pedo güey hacía un pinche pedo párale carol me quieres matar hijo de la chingada y yo es que papá que papá estás bien porque él se campaneaba así y ching se mató pues no que ya sabías pendejo le digo no es que esta primera está muy rara papá porque es una pick up cabrón aquí la primera nociosa se arranca en segunda y yo con ganas de hacerle como él y por qué chingada me dice pero era yo culísimo güey dije no güey me ponía un putazo güey y yo o sea mi coraje me aguanté diciéndole ah ah es que yo pensé no pues no piensas no pienso pues y todavía me decía usted no debe de pensar usted escuche y cuando me decía eso yo estaba pensando y decía puta estoy pensando lo estoy desobedeciendo se va a dar cuenta güey yo cuando ah está bien papá préndale otra vez ándale ah clic 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 chinga madre o sea con la pinche zangoloteada yo creo que el poste no sé qué pasó clic clic chinga madre se baja mi jefe abre el cobre y luego con una piedra le da unos pinches putazos al poste de la batería y él ya contento porque él se enojaba se emputaba y se contentaba de volada y él quería que yo también ya estuviera contento o sea me pendejeaba me mandaba la chingada pero él que decía bueno ya pues ya güey no haga pedo ya entonces dale mijo y le doy pero se me olvidó meterle el pinche clutch y le dio un pinche empujón a mi papá y lo cierra el cofre y se viene un putadísimo y me bajo y yo echo la chingada bueno hijo de la chingada cabrón no mames así aprendí a manejar yo güey y no mi vieja me dice cuando estaban mis hijos chicos no les tienes paciencia a los niños no mames güey si yo era un pinche santo si yo hubiera sido como mi jefe yo siempre le dije a mis hijos no cabrón que bueno que yo soy tu papá y que tu abuelo es tu abuelo porque si tu abuelo hubiera sido mi papá yo estaría bien confundido porque por qué va a ser el papá de él si es papá mío entonces no serían mis hijos sino mis hermanos afortunadamente no pasó afortunadamente no pasó pero si güey el pedo de enseñarle a tus hijos está bien cabrón cuando uno de mis hijos no me acuerdo cuál no sé si este cabrón o el otro güey porque mis hijas fueron más tranquilillas este un día llegó y me dijo papá bien pinche chismosa de ver si o tú cabrón me dijo papá me pellizcó la maestra aquí me pellizcó ¿dónde te pellizcó? aquí me pellizcó me hizo así me pellizcó aquí bien gacho me hizo así le dio toda la vuelta así y mi vieja ahí lo pellizcó la maestra dijo hija de su vamos al colegio hablar con la maestra ahí vamos a la maestra buenos días maestra buenos días señor soy el papá del niño yo este usted lo pellizcó ayer al niño lo pellizcó y la maestra bien culiadía pero muy segura me dijo mire señor déjeme le explico no me explique ni madre yo me acordé de mi jefe dije a ver si se culea como yo güey si si yo le iba a decir con la pinche pierna esa no hijo de tu pinche yo ya traía todo el pedo güey el gallito y la chingada le dijo usted pellizcó al niño me dijo si pero déjeme no me explique nada le dije le voy a pedir un favor no vuelva a pellizcar a mi hijo en lo que le quede del pinche curso escolar y si lo vuelve a ver en otro año tampoco lo pellizque no lo vuelva a pellizcar nunca y la maestra así me dijo ok ok yo le iba a explicar no me explique ni madre si este hijo de la chingada hace algo no lo pellizque agarre un pinche abad y póngale unos putazos en las rodillas de frente porque a pellizco no lo va a corregir yo lo conozco al hijo de su pinche madre vive conmigo es una mierda este cabrón no hace caso con nada así nos enseñaron a nosotros compadre quiero agradecerle a José Luis Agar el stripper que bárbaro José Luis Agar el stripper que me haya invitado a su programa no sé si pueda decir mis redes sociales no sé si tú me permites no nomás la redes sociales porque estamos esperando el especial de comedia así es que ya va a salir ya va a salir oye el ratito que nos regaló imagínate el especial que dura casi dos horas cerca de dos horas el especial se llama la risa debe continuar porque le puse así porque la risa debe continuar así debe ser lo que le pase usted ríase y especial el especial de comedia que va a estar por tus redes sociales rogelio ramos show en facebook y en youtube en instagram en todo usted pone rogelio ramos show ahí están ahí están todas las hombre que pinche eficiencia de tu equipazo y te digo una cosa por eso te encuerdas cabrón porque tienes el respaldo de todos porque ya sé que me van a cuidar la toma va a estar cuidada no te cuidaron ni madre con el pinche hilo de los calzones pero bueno era para que se vea acercado uno a arrancar el pinche hilo no no era para que le hubieran puesto algo aquí pinche molotón así pero no te dejaron ahí con la pinche chingadera que moco guacolote cabrón bueno pues ni feo en la raza mía es muy hostigosa pero es bien apoyadora yo estoy seguro que todos los que juntamos que somos más de 10 mil personas 16 mil personas conectadas 16 mil cabrón vamos a ir todos a ver ese especial en mi vida he tenido 16 mil personas ni de los 35 años que tengo de comediante juntos en algún bar todos con que salir no no muchas gracias toda la raza de Sagar que yo sé que son un chingo por favor en mis redes sociales va a estar Rogelio Ramos Show el especial de comedia en dos semanas ya va a salir para que ni hagan planes cuando lo vean anunciado pone ahí en su teléfono el recordatorio y le da like a las páginas porque también ahí la campanita le dice ya va a transmitir obviamente nada de lo que dijimos aquí de esto que platicamos no viene nada nada de lo vuelves a contar para que se acuerden del jefe viene otras cosas perfecto compadre ya está agradecidísimo por este tiempo porque pues ya sé que pues estabas haciendo tu cuarentena bien que hablan cuatro meses ahí encerrado con tu mujer no sabes lo agradecido que estoy que me salvaste no sé si puedas saludarme la semana que entre decirme oye no jalo este pedo vente otra vez y hay que estar cuatro días usted es su casa cuando tú quieras venir Rogelio gracias lo que esté usted entra y usted es bien recibido ya sabe todo lo que se le admira y se le quiere gracias muchas gracias fuerte el aplauso gracias gracias a todo el equipo de Sagar Comedibar muchas gracias te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir